Que tiene esta gente con las nalgas de Pinky Gordon, madre mía ¿Y esa música? ¿Qué? Pero... Me equivoqué una vez nomás No basta 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 por favor, basta Yo no sabía que había una maquinita, no sabía, no sabía No sabía Madre, te fallé Te fallé ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me siento solo Ya, no me siento bien No me siento bien No me siento bien ¡No me siento bien! ¡Adiós! ¡Ya me va a ganar! ¡No me voy a caerla! ¡No me siento bien! ¡Ya me voy a ganar! ¡Ay hijo, que exagerado! El otro día estaba muy contento en mi pieza Haciendo lo que todo brony debe hacer en su pieza cuando está contento Cuando de repente Me encuentro con una imagen de una pony poco común En mi carpeta de descargas La verdad, ya la había visto Pero no me acuerdo de quién se trataba Así que me dije, la voy a subir a Facebook Para que alguien satisfeche mi curiosidad En la publicación dije Like si no sabes quién es Y pues como tuvo mucho apoyo Dije, voy a hacer un video Voy a hacer un video Sobre las hermanas de Pinky Ya que muchos sabían muy poco sobre la pequeña pony Okidokiloki Empecemos con los padres Igneous Rock y Claudie Quartz Es una pareja que tiene una granja de rocas Wow, 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 wow Un momento Igneous Rock, Claudie Quartz, Pinky Pie ¡Su apellido! Buah, ehm Lo que se me ocurre de esta pareja es, ehm Nada Si no hay mucha información Ven querida, vamos a jugar a Minecraft A lo que va el video, coño Livingstone Pie o Blinky Pie Llamada por sus fans Una pony con melena lisa Color gris, un poco claro Sus ojos son de color mostaza O té con leche, como le diría yo Su cuerpo es de color grisáceo Y por lo que veo, parece ser menor que Pinky Pie Y algo me dice que de adulta trabajará como dentista No, no, vale, vale, esa es otra pony Marvel Pie o Inky Pie por los fans También con melena lisa De color gris Un poco más oscuro de su cuerpo Ella es la pony por cual hice este video Pues me dio mucha curiosidad Ya que tiene un parecido sumamente impresionante con Octavia Eh, lo cual, mmm, no le hace gracia Como sabemos, no hay mucha información de ella Al igual que Blinky Pie Pero de algo estamos seguros Ambas bailan muy bien Y por último, la inconfundible e increíble Mouth Pie Seguramente una de las ponys más esperadas De la cuarta temporada Todos nos pusimos contentos Cuando nos enteramos De que una de las hermanas de Pinky Pie Venía a visitarla Eh, yo pensé que iba a ser un poco más divertida, no sé Por lo menos nos trajo un regalo, ¿no? Me encanta tirarle piedras a los autos Ok, ok, basta de chistes Es la tercera y última hermana de Pinky, ¿quiero yo? Bueno, voy al grano Para mí es adoptada ¿Por qué, Winona? Pues porque nunca se había escuchado de ella Además, recién se sabe en el mismo capítulo de su existencia Yo me esperaba a las otras hermanitas Eh, ya sé Eh, ya sé Vamos a hacerle un pequeño cuestionario ¿De dónde vienes? It's a rock ¿Cuál es tu motivación en la vida? It's a rock ¿Qué edad tienes? It's a rock ¿Cuál es tu comida favorita? It's a rock ¿A quién amás? It's a rock Me rindo Si el video te gustó mucho, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal Soy Winona y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!